desde hace muchos años Five Nights and Freddy's ha sido un juego bastante popular que ha tenido bastantes videojuegos productos incluso varios videos hechos por fans incluso me atrevo a decir que obras de teatro no oficiales y Five Nights and Freddy's es un juego de terror indie creado en el año de 2014 el cual se lleva a cabo en una pizzería donde por la noche los animatrónicos cobran vida y debes defenderte usando las puertas luces incluso las cámaras sin malgastar tu energía para poder vivir hay demasiadas creepypastas en internet donde se dice que la historia del videojuego es real se habla sobre animatrónicos poseídos sobre niños muertos sobre asesinatos pero aunque esto se escuche muy fantástico o sacado de una creepypasta se dice que Five Nights and Freddy's está basado en una historia real ya que es una historia que coincide bastante con la historia del videojuego todo comenzó en el año de 1993 en Aurora Colorado Estados Unidos Nathan Dunlap un ex empleado insatisfecho de Chucky Cheese un restaurante para niños donde está la casualidad que también hay animatrónicos al igual que el juego Nathan había sido despedido en desacuerdo con esto armado con una pistola todo en el baño de mujeres en el establecimiento había cinco empleados colen benjamin silvia margaret y bobby colen entró en el baño y cuando Nathan le apuntó con la pistola inmediatamente se tiró al suelo rogando por su ida pero esto no sirvió de nada luego sería silvia quien estaba limpiando la barra de ensaladas más cerca del baño después benjamin fue atacado en un cuarto de limpieza después disparó a bobby pero este siguió vivo finalmente disparó a margaret que se encontraba en la parte de atrás robó algo de dinero y salió pero la policía lo encontró gracias a las cámaras de seguridad y ahora se encuentra en la cárcel ahora aquí te van unas comparaciones con el juego ya que no ha sido confirmado que este videojuego se basó en aquella historia o tomó inspiración de esta trágica historia en esta historia real centrémonos en el número de víctimas que es cinco y qué otra cosa lleva este número en el videojuego hay cinco animatrónicos cinco niños asesinados cinco familiares de william afton cinco noches y cinco animatrónicos en chukichis si esto fuera poco cada animatrónico de finets and freddy's tiene una similitud con cada víctima como dije colen estaba en el baño de mujeres y que otro personaje se encuentra en ese lugar pues freddy se mete ahí por lo que freddy puede estar basado en colen además de que según la información que que hay en internet colen fue la primera víctima y se rumorea que freddy fue el primer niño asesinado silvia se encontraba en el área de comidas cerca del baño pero no dentro le suena familiar así es chica se mete en la cocina y también en el baño pero no dentro aparte ambas tenían que ver algo con la comida pues como dije silvia se encontraba limpiando la barra de ensaladas y chica entra a la cocina benjamin se encontraba en un armario de limpieza buscando algo cuando doomlap lo atacó en el juego también hay un armario de limpieza y sólo un animatrónico que puede entrar bonnie así que se cree que está basado en él algo que no se menciona es que margaret esa noche era la gerente además de que se encontraba en la parte del descanso en la parte trasera por lo que ella sería un equivalente a foxy golden freddy podría ser bobby por por su pose parecer un cadáver humano sumando a esto que bobby fingió su muerte al recibir el disparo en esta historia doomlap sería el hombre morado que atento contra los cinco empleados sin remordimiento y que ahora está tras las rejas además de las fechas el número de víctimas y la locación existió un lugar llamado show biz pizza place fredbear family dinner además hay otra enorme coincidencia pues los animatrónicos de chucky cheese son bastante parecidos a los animatrónicos de five nights and freddy's pero esto puede ser una simple coincidencia algo que jamás será revelado pero quien sabe la verdad nunca se sabrá espero que este vídeo te haya gustado no olvides suscribirte activar la campana para más vídeos de terror nos vemos y no olvides sonreír so y Ha, 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 ha.